Durante un encuentro realizado en el Instituto de Medicina Natural, el gobierno dio a conocer a través de una resolución ministerial que se garantiza el libre acceso al estudio de las especialidades, así como la libertad de trabajo al momento de graduarse los profesionales de la salud. En la misma detalla que lo único que se tomará en cuenta para el desarrollo exitoso de la especialidad son los temas académicos. Cabe destacar que el gobierno ha desarrollado la especialización en 18 ramas de la medicina con el fin de garantizar y responder a las necesidades de los nicaragüenses. Estos son los aspectos más importantes de la resolución. Primero, dejar sin efecto e invalidar los acuerdos y contratos firmados durante el año 2024 entre el MINSA y los médicos residentes que ingresan y que egresan durante el presente año. Segundo, realizar reunión con todos los médicos residentes de primer ingreso para explicarles que por orientación del presidente de la República quedan sin efecto los convenios firmados y que lo válidos son los reglamentos de especialidades vigentes referidos a los asuntos académicos y disciplinarios. Tercero, una vez terminada la especialidad, el nuevo médico especialista lo único que tendrá como requisito para la obtención de su título de especialidad son los aspectos académicos. Cuarto, el nuevo médico especialista quedará libre para decidir qué hacer posteriormente a su egreso de especialidad. El MINSA ofrecerá las plazas de especialistas de acuerdo a las necesidades de los servicios de salud, al número de plazas vacantes y al respaldo presupuesto existente. Quinto, lo establecido en el párrafo anterior será aplicado desde la fecha a los egresados del presente año para lo cual se les explicará a los especialistas que es voluntario y sin condiciones el que acepten o no la plaza de trabajo que el MINSA les ofrece. Y sexto, de esta forma el especialista egresado tomará voluntariamente su decisión de trabajarle al sistema público de salud o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!